Pues es un mejillón que ha abortado. ¿Ha abortado de mejillón? Está clarísimo. ¿Qué te pasa en la cabeza, tío? Nada, tío, no me ha pasado. Tienes la cabeza glubia y la alba negra. ¿El qué? ¿Cómo? Yo no entiendo nada. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? La vuelta a C, con una sudaca. ¿Me correría en esta vez? ¿Cuánto le costa el divorcio? ¿Te acerques? ¿Me has oído? ¿Si me has oído? ¿No te acerques? ¡Mierda! ¡No te acerques! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza la guitarra! Señor, fijaba. No podemos correr ese riesgo. Nos han avistado. ¡Mierda! ¡Onda, ¿eh? ¿Pero está confirmado? Sí, parece. Hay que hacer algo. Vamos a reunir al grupo. ¡En marcha! ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto no cambia! ¡epsabierá esto! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Stум! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Istou! ¡Suscríbete al canal!